Por tercera ocasión y en menos de una semana, habitantes de distintas comunidades del municipio de Valle Nacional bloquearon la carretera federal Valle Nacional-Tuxtepec luego de no haber tenido una respuesta favorable por parte del presidente Ciro Alejandro Viña. Inconformes de Montenegro, Arroyo Palomo, Santo Domingo, San Juan Palantla, San Isidro Laguna, San Felipe de León y Arroyo de Banco, liderados por el dirigente estatal de la FPR, Efraín Esteban Hernández decidieron presionar a las autoridades para que cumplan los compromisos antes de que termine el trienio. Señaló que falta por entregar los recursos para obras prioritarias del ramo 33 Fondo 3 y que hasta el momento no han recibido estas comunidades por lo que acusó al gobierno del estado de ser cómplice. Dijo además que si existe ingobernabilidad por parte de Gavino Cue para solucionar este conflicto, están dispuestos a tomar otras medidas más drásticas en contra de Ciro Alejandro. Para que el gobernador los tome en cuenta y comiencen a tomar cartas en el asunto, pues externó que solo están exigiendo los recursos que le toca a cada comunidad y que por ley les corresponde. Con imágenes e información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.